Wendy, se me venció la visa de trabajo y con el coronavirus no he podido recibir la nueva visa de trabajo. No me dice de cuál. Hay excepción, se puede seguir trabajando. Wendy, no me dice qué tipo de visa, pero sí, yo sé que UCIS está cerrado, entonces algunas visas se pueden extender vía correo con UCIS. UCIS está cerrado al público, sin embargo, siguen procesando casos, entonces mi recomendación es que envíe esa extensión cuanto antes, porque igual en casa están trabajando oficiales de UCIS y muchos ya han regresado a trabajar y pueden pedir la extensión. Entonces, no sé qué tipo de visa tenga, pero obviamente lo del coronavirus va a ser una excepción, una disculpa, un perdón para muchos casos, porque esto es algo que nunca se había visto antes, entonces estoy segura que va a haber flexibilidad por parte del gobierno de Estados Unidos en relación con inmigración. Gracias por ver el video.